Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden encontrar juegos ocultos en Ubisoft Connect. Escríbalos en la tabla de trajes y le llevará menos de un minuto hacerlo. Entonces, antes que nada, por supuesto, cargue Ubisoft Connect e inicie sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho. Y luego tienes que ir a los juegos aquí y esconder un juego aquí. Simplemente haga clic derecho sobre él y luego escóndalo. Y si quieres encontrar juegos ocultos, solo necesitas desplazarte hacia abajo hasta que veas aquí ocultos y expandir esta opción aquí y aquí serán tus juegos ocultos, ¿verdad? Y haga clic derecho sobre él y puede mostrarlo si lo desea. Correcto, así que eso es más o menos. Y si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuidarse. Adiós.